El transporte pesado continuará con el bloqueo en accesos calles y avenidas de la ciudad hasta que se apruebe la ley corta que abrogue la ley 1386. Su dirigente José Luis Arandia destacó que los sindicatos de micros determinasen sumarse al bloqueo de calles la jornada de hoy. Hemos hecho hoy una evaluación del primer día de bloqueo donde estamos satisfechos, no tenemos 17 puntos de bloqueo. Y nosotros como transporte pesado, ¿qué pedimos? La abrogación de la ley 1386. Una vez abrogada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y subido a Gaceta, nosotros como transporte pesado levantaremos las medidas de presión. Evidentemente, hoy día hemos analizado el primer día de bloqueo, vamos a ingresar un poco más hacia el casco viejo. Según reporte policial, se registraron 17 puntos de bloqueo la jornada de ayer en toda la ciudad, explicó José Luis Aza, director de Tránsito. Hasta el momento tenemos 17 puntos de bloqueo, especialmente en el distrito 2 y 3. También aquí en el distrito 4, a la altura de Bogujumbo, tenemos 3 puntos de bloqueo. Hacia la zona de la fábrica de cemento, también en 4 lugares tenemos puntos de bloqueo. Sobre la circunvalación, a la altura del puente Aranjuez y Sustidoro, el puente Quisticha, que también tenemos otro bloqueo. Más arriba también en la zona del ex aeropuerto tenemos otro. Desde las filas del Movimiento al Socialismo Hernán Aillón, a tiempo de marchar por el centro de la ciudad, pidió a las autoridades policiales intervenir los puntos de bloqueo. Esta es una marcha pacífica, pidiendo primero a la policía que haga su trabajo, que vaya a desbloquear. Porque no puede ser que la gente más desprotegida, la gente que se gana de un peso cada día, un peso, un peso, se va ganando y que hoy día se va a llevar menos ganancias a su casa por haber gastado en un transporte. Entonces decirle a esos señores transportistas, que levanten sus camiones, sabemos que son grandes, pero no son mucha cantidad de gente, no perjudiquemos a gran cantidad de gente. El Comité Interinstitucional protagonizó una marcha de protesta y ratificó su estado de emergencia exigiendo abrogación de la Ley 1386 y respuesta a la Agenda Regional de Chuquisaca.